Este es el segundo jardín infantil que abrimos en la Municipalidad de Las Condes, en nuestra comuna. Y es un jardín que nos tiene muy contentos porque a pesar de su año de vida y haber enfrentado la pandemia, estos 16 meses de pandemia, hoy más del 80% de sus alumnos, de nuestros niños y niñas, están en las clases presenciales. Sabemos la importancia de la educación y la estimulación temprana, por eso los desafíos futuros son abrir nuevos jardines y salacunas infantiles municipales. Pero también sabemos lo importante y como mamá, empatizo profundamente con nuestras vecinas, la importancia de tener espacios seguros que te entreguen confianza para poder trabajar tranquilamente o buscar alternativas laborales para poder reactivarnos después de 16 meses de esta pandemia tan dura. Ese es el compromiso que tenemos como municipio, ese es el compromiso que sé también tenemos como país y agradezco la presencia de los ministros para enfatizar esta causa de poder abrir nuestros jardines, poder abrir nuestros colegios y ese también es el compromiso de la comuna de Las Condes. Nuestros 8 colegios municipales están abiertos, tenemos más de un 60% de asistencia presencial y nuestros 2 jardines infantiles también lo están. Y eso es un tremendo orgullo y también agradecerle a las familias por la confianza que depositan en nosotros en el municipio. Gracias.